Creemos en ti Jesús Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Llenándonos con fuego Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Se escucha un sonido Desciende desde el cielo Trayendo libertad Y llenándonos con fuego Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Ay me envuelve más Amén Algo está en este lugar Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está en este lugar Algo está en este lugar Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está en este lugar Algo está en este lugar Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está en este lugar Algo está en este lugar Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Tu gloria Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Tu gloria está en este lugar Se mueve y me envuelve más Algo está en este lugar Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está en este lugar Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Algo está en este lugar Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad Los cielos se están huyendo Los cielos se están abriendo Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? No hay libertad No hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Aquí hay libertad Aquí hay libertad No hay libertad No hay libertad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Es que aquí hay libertad Es que aquí hay libertad No hay cautividad No hay cautividad Aquí hay libertad Aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Es que aquí hay libertad Ah, ah, ah